Hola mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal antes de pasar a nuestras noticias, aquí están nuestras noticias. En América Latina, 2022 será el año de la serie Forbidden Apple. La serie Forbidden Apple transmitida por Fox TV completará su quinta temporada el 13 de junio. Los ratings de la serie han sido muy buenos y la historia continuará en la sexta temporada. En este proceso se siguen sumando nuevos éxitos de la serie en el exterior. La serie, producida por Mediapim y distribuida internacionalmente por Kalinos Entertainment, llama la atención con sus altos índices de audiencia y bloquea la pantalla con su intriga. La serie continúa su éxito en América Latina. La serie, que primero comenzó a transmitirse en horario estelar en el canal TVN Panamá a fines de 2020, luego comenzó a transmitirse en el canal Imagen Televisión en México bajo el nombre de Pecado Original. El éxito de la serie se extendió luego a Latina Perú y Telefuturo Paraguay. 2022 será el año de la manzana prohibida. En Latinoamérica, Ecuador, Puerto Rico y Chile están entre los próximos países en incluir la manzana prohibida en sus prototipos. Duda Rodríguez, directora de ventas de Kalinos Entertainment Latam, si bien 2022 ya es un gran año para Forbidden Apple en Turquía y en todos los continentes donde se vende, estamos seguros de que 2022 será un año aún más exitoso para la serie. Dicho. 2022 será el año de la manzana prohibida, dijo José Luis Gascué, vicepresidente de ventas de Kalinos Entertainment. La serie, cuya actuación es siempre una referencia, será transmitida por los canales más prestigiosos de la región de América Latina. Dicho. Y hemos llegado al final de nuestras noticias. Os quiero. Gracias.